Este sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a realizar una charla que titulamos La importancia del automonitoreo de la glucemia Va a estar a cargo del Dr. Marco Tripodi Esta charla lo que busca es justamente explicar y mostrar una serie de fundamentos de por qué es importante el automonitoreo de la glucemia en las personas con diabetes Pero esto es un poquito más profundo porque lo que vamos a intentar trabajar es no solamente la importancia del automonitoreo sino con el resultado ¿Qué hago? No es el número Exactamente, ¿qué conducta tomo de acuerdo a lo que me está indicando ese número? ¿Qué hago? ¿Ajusto un plan alimentario? ¿Hago actividad física? ¿Ajusto los medicamentos? ¿Consulto al médico? ¿Qué tengo que hacer en función de un resultado de glucemia? Que nos parece que es muy importante ya que los controles de glucemia muchas veces en muchos pacientes que por ahí no tienen un seguimiento médico tan estricto no están bien utilizados o no están bien diagramados entonces una persona se controla la glucemia y se queda con que tiene un valor alto, bajo o normal pero no hace ninguna, no toma ninguna decisión en función de ello o no sigue ninguna conducta o ningún patrón para ver qué tengo que hacer con ese valor La idea siempre que queremos transmitir desde Aviadi es lo importante de optimizar los recursos lo importante de cuidar los recursos y lo importante de que la educación esté al servicio de este cuidado de los recursos o sea, si yo sé qué conducta tengo que hacer de acuerdo a un resultado o de acuerdo a varios resultados eso me va a ayudar a tener no solamente una mejor calidad de vida sino también a optimizar los recursos a gastar menos tiras reactivas, a saber en qué momento me tengo que controlar todo esto también tiene mucho de lo que es el seguimiento médico porque todas estas pautas las da el equipo de salud no es que uno se controla la glucemia en el momento que quiere y hace lo que quiere siempre tiene que haber un plan diseñado junto con el equipo de salud o con el médico de cabecera por eso es tan importante trabajar toda la educación en función de todos los pilares del tratamiento de la diabetes siempre nosotros decimos que todos los pilares del tratamiento de la diabetes son igual de importantes pero la educación la revalorizamos porque justamente con la educación podemos optimizar todos los otros pilares Bien, esta charla se va a estar llevando a cabo desde el sábado a las 10 de la mañana ¿en qué lugar? Álvaro Barros 1508 que es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de la Municipalidad de Viedma que gentilmente nos presta ahí un espacio muy cómodo para llevar adelante esta charla así que bueno, todas las personas que quieran participar están invitadas los esperamos la idea es arrancar a las 10 de la mañana y que esta charla no dure más de una hora y media